¿Qué hace, pai? ¿Qué hace, papi? No, no, boca no. ¿Está sucio? No, boca. Juegue si quiere. Voy a poner una película. Put a movie. ¿Cuál voy a poner? Boca no. Boca no. Que lo voy a dañar. Y eso es de Matthew. Papi. Seth. Seth, give me five. Uh-oh. Ya sabe el que está jugando con él. ¿Cuántos años estás, papi? 7 meses. Y tiene su alfalfa aquí. Tiene un alfalfa mechón acá. El único pelo largo que tiene. It looks funny. Estaba tratando de hacer una colita, pero... No, no se puede. Mamots. Mamots. Papá. ¿Qué estás tratando de hacer? Hijo de tu madre. Me vas a asustar. Me vas a sacar un... Se paró solito, ¿eh? Se paró solo el bandido. Bandido, te vas a caer. Te vas a caer. Y te vas a caer. Bebé. Bebé de papá. Este es el bebé de papá. Solo de papá. Mamá. No. No. Solo de papá. Papá. ¿Verdad, mi amor? Conmigo aprendió a caminar porque mami solo tiene los brazos. Conmigo aprendió a gatear porque mami solo tiene los brazos. Conmigo aprendió a... Hablar también porque ya está diciendo William. Ya está diciendo Matthew. ¿Y Matthew dónde está? Siéntese bien. William. Papá. William. Diga William. Enseña aquí a los televidentes. William. Papi, ¿cuántos meses tiene? Siete. ¿Y William? Oh, my God. No. Lo boca no. Boca no. Boca no. Matthew. Boca no. Él ya sabe que está cambiando eso. Papi, en la boca no. Boca no. Seth. Él ya sabe. Doctor. Opa. Muaf六. Uf. Ah. 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 te va a caer mami es almost home ok ya mami ya viene atá 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 ay veo Seth vamos a gatear vamos a gatear vamos a practicar gatear cuida au ahhh 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 ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Dé algo! ¡Habla! ¡Otra vez! ¡El viento de mamá! ¿Dónde están mis cerditos? ¡Mamita tiene hambre! ¡Ojalá que haya comida! ¡Ay, frijoles! ¡Oh, oh! ¡Ya te escuchó! ¡A cargarlo! ¡Ay, no! ¡No lo vi! ¡Ya! ¡Gate! ¡Dios mío! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¿Cómo está el bebito de mamita? ¿Ya comió? ¿Ya le dio a su papilla? No, todavía no. ¿Buena? ¿Tú llegaron para que me ayudes? Mira mi canelón. Mi alfalfa. ¿Cómo? No, en la cuna. Es difícil. Ya, pero... Su nap lo cogió en la cuna. Su nap lo comió. Durmió una hora y media. En su cuna solita. ¿Sabes cómo voy a correr y cómo me duele aquí? Ay, a mí me duele la espalda feo. Aquí, yo de aquí no me duele cuanto. Tengo hambre. ¿Qué quiere comer? Un catanito, mi amor. Con frijolitos, hay frijolitos, hay tortillas, hay huevitos. ¿O quieres la comer afuera? No. Está feo afuera, amor. ¿De caliente? ¿Y aquí? Ok. Está fresco. Cochino. Diga, excuse me cuando tiro, maruto. ¿Por qué me estás grabando? ¿Eh? ¿Por qué estás grabando? Está grabando al bebé, hablando con el bebé. Gracias. Gracias. Gracias.